Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Te doy la más cordial y bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV. Y a partir de estos momentos, también tu canal, por supuesto. Estamos a 1 de agosto del año 2023. El día de ayer te presentaba una situación que se está viviendo en Tlaxcala, donde los burócratas, no sólo los maestros o trabajadores de la educación, sino todos los sindicatos que tienen que ver con la burocracia, estaban manifestándose porque ocurrió algo que a decir de ellos no les conviene, que es lo que le llaman la privatización del servicio médico. Se hizo una licitación y a partir de estos momentos los atenderán ajenos a quien lo venía haciendo normalmente. Además, se les iba a cobrar un tanto por ciento por brindarles este servicio. Los medicamentos resultarían gratis, pero todo lo demás conlleva un costo. Y esto no les gustó a todos los sindicatos que tienen que ver con la burocracia en Tlaxcala, que hoy son un ejemplo de la unión sindical que debe de haber cuando algo afecta indiscutiblemente a la base trabajadora. Desde aquí, mi abrazo, mi solidaridad y mi reconocimiento por la unión que están manifestando todos los sindicatos que tienen que ver con la burocracia, incluidos el CENTE, o que normalmente suelen ser contrincantes del CENTE, los médicos, en fin, todos los que tienen que ver con la burocracia. Ayer por la noche dieron un discurso donde se pusieron de acuerdo qué iban a hacer hoy, donde informaron de qué iban las negociaciones, cómo iban las mesas de diálogo que se aperturaron con el gobierno del Estado. Entonces voy a ir poniéndote uno por uno de todos los que participaron y luego vamos analizando de qué se trató este asunto. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Esta unificación, compañeros. Tenemos que estar unidos en cualquier momento, en cualquier situación que esto nos traiga a colación el trastoque de todos nuestros derechos, no puede ser posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Trabajar unificados. Aquí no queremos banderas ni colores, aquí queremos un fin común y ese fin común se llama derecho a la salud. No podemos dejar que esta situación rebase lo que ya se ha logrado y no podemos decir que esto es una condición que nos va a traer beneficios. De acuerdo a lo que ustedes manifestaron como parte de la consulta, estamos fijando esa postura de rechazo total a esta licitación. No queremos que esto se trabaje como una situación de verdadera imposición como se está planteando en las mesas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de ustedes? Fuerza. ¿Qué es lo que necesitamos de ustedes? Apoyo. ¿Qué es lo que necesitamos de ustedes? Presencia y estancia para poder continuar con esta situación. ¿Qué es la importancia? ¿Qué es la importancia de este movimiento? No es la manifestación física, es la manifestación de resistencia y esa resistencia recordemos que también es mental y física. No todos podemos tener la capacidad de aguantar y quienes están aquí, mi reconocimiento y mi agradecimiento y también el reconocimiento de los líderes sindicales que hoy nos acompañan. El aplauso es una imposición de parte del gobierno estatal este cambio de servicio médico. No hubo consenso, los sindicatos jamás dijeron que estaban de acuerdo y fue así, así como lo dicen ellos, es una imposición y será una lucha que seguramente durará un buen tiempo a no ser que hoy definitivamente al ser cerradas vialidades importantes que comunican a Tlaxcala con el resto del país pues hagan retroceder a quien dirige el gobierno del estado. Hoy tienen una reunión a las 10 de la mañana, a las 11 perdón, ellos se concentrarán a las 10 y además tomarán, tomarán medidas que eso es lo más importante. Sigamos escuchando. Quiero hacer mención de lo siguiente, ya que los medios de información siempre ya saben que la información es a su conveniencia. Hoy qué bueno que estuvimos todos los sindicatos presentes y el licenciado Miguel, tengo que ver con el nombre de Bucasciense, el licenciado Miguel reconoce, porque algunos nos llaman traidores, y no es cierto, hoy que estuvimos todos se dieron cuenta que las reuniones que tuvimos únicamente fue de información, nunca llegamos a un acuerdo, jamás llegamos a un acuerdo, ni tampoco firmamos un convenio, como ellos lo comentaban. Ellos hoy sí reconoció, licenciado Miguel, que efectivamente fue de información y que nosotros sabíamos, pero que en ningún momento nos habían dicho que la licitación ya estaba, sino ellos ya lo tenían preparado. Por lo tanto nosotros dijimos no, no aceptamos la licitación y que quede claro para todas las organizaciones sindicales que en ningún momento nos hemos vendido como a veces se maneja. Qué bueno que hoy estuvieron más representantes de otras organizaciones para que se den cuenta que en ningún momento, en ningún momento nos dimos a la tarea de vendernos como lo dicen. Estamos aquí presentes y seguimos en la lucha. Compañeros, hasta que ganemos, siempre vamos a estar de vuelta. ¡Siete de mayo! 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 Se ve acusado a varios sindicatos, entre ellos el CENTE, de ser vendidos, de venderse al gobierno en turno, de firmar un convenio para que este nuevo servicio médico, nuevo sistema de servicio médico se llevará a cabo. Bueno, pues hoy dicen ellos, queda claro que ningún sindicato se vendió, que ninguno firmó alguna minuta o algún convenio con el gobierno del Estado, que es mentira, que sí tuvieron reuniones, pero que fue de información. Desafortunadamente le ocurre lo que le pasa a todas las acciones sindicales. No comunican lo que les pasa o no tienen ese mecanismo adecuado para llegar directamente a las bases e informar. Está ocurriendo esto, pero nosotros hicimos esto otro. Eso suele ocurrir bastante. Bueno, en este caso queda muy claro, sí hubo diálogo, sí hubo mesas de trabajo, pero nunca hubo ningún convenio ni ninguna firma de ningún sindicato allá en Tlaxcala. Vamos a comentar previo a todo esto que se está manejando dentro de la base de los comentarios que se han venido emitiendo. El gobierno del Estado hasta este momento ha mostrado una total imposición y un total desinterés por querer resolver este problema del gasto médico. Pero algo que no podemos perder de vista es que son los mismos que el día de mañana quieren ser candidatos. Nosotros, las bases, tenemos la facultad y podemos nosotros decidir las próximas elecciones. Quiero iniciar esta participación para hacer conciencia que no somos los únicos, no nada más es el magisterio, no nada más es la burocracia, es también el Estado de Salud y son otras asociaciones, fines, grupos y organizaciones que han sido afectados. Y entonces, en este momento, ¿cómo es posible que entramos a una mesa donde lo único que han hecho es desgastarnos durante todo el día y que el día de mañana se acerquen hacia nosotros y quieran pedir el voto? Eso necesitamos llevárnoslo en la conciencia para que el día de mañana nosotros podamos hacer un cambio, un cambio real, un cambio verdadero. No como el que hoy nos ha prometido y solamente nos han engañado, han engañado a toda la ciudadanía, han engañado a las bases ministeriales, han engañado a la burocracia. Con esto, cierro este tema y esta participación para cederle el uso del micrófono a nuestro secretario, porque como bien lo acabamos de comentar, este gobierno está cerrado y no podemos dejar nuestra lucha en este día. Necesitamos tomar acuerdos porque mañana necesitamos continuar con esto. Atentos a esto que acaba de decir quien pronunció estas palabras. Ha habido una cerrazón, una imposición, de hecho, de parte del gobierno del estado de Tlaxcala para esta situación. Dice, invita a la reflexión. Además, no olviden que son ellos mismos los que el día de mañana estarán solicitando el voto para ellos. Es aquí donde la ciudadanía, es aquí donde el pueblo tiene definitivamente el poder de darles el voto o no o de no dárselos. Y esto se aplica en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana. En Tlaxcala, en Durango, en Michoacán, en Guerrero, en Jalisco, en Yucatán, en todos lados. Y además, no solamente en lo político partidista, sino también en lo político sindical. Si este político no está cumpliendo, me mintió, pues no tengo que votar por él. Así de sencillo. Si las situaciones en las que me tiene este político sindical o político partidista no son las correctas, no son las que me benefician como trabajador, pues no hay que votar por ellos. Hay que crear nuevas opciones. Es una situación que saco a colación y que viene muy bien acorde al tema porque entrando de este receso escolar habrá renovaciones sindicales en el estado de Durango. Y yo te invito a que hagas esta reflexión. Estos políticos que están ahorita o los que aspiran ser, pero que comulgan con la idea de los que están ahorita, ¿te convienen? ¿Te convienen como base trabajadora? Ah, pues si te convienen, vota por ellos. Pero si no te convienen, no votes por ellos. Busca otra opción. No hay. Creamos un hambre. Es un tema de reflexión que te lo dejo ahí de tarea. Compañeros, muy buenas noches. Agradecerles esta resistencia a todos los compañeros del 7 de mayo a los compañero de los 15 de mayo a los 55. A los compañeros de los 15 de mayo. A todos los compañeros realmente. Es admirar esta resistencia. Los jubilados y pensionados tendrán que estar por aquí. A todos los familiares. Hay niños, hay gente, familiares de los compañeros que vienen a apoyar. Pero como decimos, la afectación de este gasto médico es para el trabajador y para sus dependientes económicos. Están afectando a muchas familias, no solo a los trabajadores. Y entonces estamos nosotros también por trabajar, como lo mencionaron los maestros, los dirigentes, dentro de las negociaciones aclararon que ellos solamente fueron informados de todo lo que estaba haciendo. Hubo propuestas por parte de las dos partes, pero no hubo ningún acuerdo, como lo hicieron ver y como lo hicieron parecer. Pero lo mismo está pasando el día de hoy. Estuvimos en la mesa, pusimos nuestra postura, ellos pusieron la de ellos. Regresamos en la tarde, nos quisieron decir que la postura que nosotros pusimos la iban a aceptar, pero al entrar a fondo era lo mismo, lo mismo, era imponer su modelo de salud. Entonces no podemos permitir eso, ni tampoco podemos dejar sorprender nosotros a que nos toren la píldora y aceptar algo que nos va a afectar a toda la base trabajadora. Entonces compañeros, por ustedes vamos a seguir trabajando, vamos a seguir saliendo adelante y sí pedirles esta unión de todos los sindicatos, de todas las familias, para seguir en esta lucha. Esta lucha pensábamos que era de un día, pero si no es de un día, es de dos, o es de una semana, o de un mes, tenemos que estar aquí compañeros. Realmente ese empuje que tuvieron hoy, estuvieron en el Trébol, los que estuvieron en McDonald's, los que estuvieron en la Virgen, los que estuvieron aquí frente a Palacio, los cuidados intencionados, todos, es de admirar la resistencia de estar todo el día. Salimos de nuestros hogares para llegar a la marcha a las 8, muchos salieron a las 7, 6 y media, 7 y media, para poder llegar a las 8. Ya llevamos 12 horas, ya van a las 8 y estamos aquí todavía. Y podemos resistir el tiempo que sea necesario. Si es necesario quedarnos la noche, lo podemos hacer y estar aquí, pero con tal de que ahí en Palacio se escuche que no vamos a aceptar ninguna imposición de ninguna índole. Compañeros, la fuerza hace que esto sea para adelante. ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! Pues sí, una vez más mi reconocimiento a los sindicatos, a todos los sindicatos que estuvieron ahí presentes, a los pensionados y jubilados, a los activos, a cada uno de los que tomaron los distintos frentes en los cuales se presentaron y bloquearon vialidades y también reconocer el esfuerzo que se hizo y que seguramente se vivirá en el día de hoy y si no hay arreglo, pues en días posteriores. Yo deseo de todo corazón que sí logren algo beneficioso y lo beneficioso sería, bueno, pues aquello que ustedes piensan que es lo que más les conviene ya que esta opción que ellos les dan definitivamente ustedes consideran que no es necesaria. De la sección 55 del CENTE de Tlaxcala, extraigo este comunicado urgente que te muestro a continuación. Está asignado el día de ayer, 31 de julio, y dice Base Trabajadora de la Educación, sección 55. Reciban un cordial saludo y sea este medio para convocar a plantón en tema de servicio médico. Fecha, martes 1 de agosto, el día de hoy. Lugar, Plaza de la Constitución, Colonia Centro, en Tlaxcala, a las 10 de la mañana. Vestimenta, camisa blanca y pantalón de mezclilla azul marino. Agradecemos su valioso apoyo y participación fraternalmente por la educación al servicio del pueblo. El maestro Jorge Guevara Lozada, secretario general de esta sección sindical. Pues fuerza compañeros, desde Durango y seguramente que desde todos los estados de la República Mexicana estamos con ustedes. Como siempre digo, la mejor opinión es la tuya que me ves en casita. Te leo en los comentarios. Hasta aquí la información. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye. ¡Gracias!